Somos la huerta de Europa, gracias a unas tierras únicas y un clima envidiable. Contamos con la experiencia de siempre y la mejor tecnología que hay actualmente en el mercado, a la que han contribuido los numerosos centros de investigación andaluces. Pero lo que realmente nos diferencia es la apuesta por la calidad y la búsqueda del mejor producto como objetivo primordial. Gusto del Sur, el sabor de tu vida, Junta de Andalucía. Gracias.